Hola hola amigos, pues el día de ayer pudimos vivir el regreso de una de las contendientes más poderosas, y nos referimos a Denny Caillou, quien al parecer pasó la prueba sin problema e incluso pudimos ver que compitió por la medalla donde estuvo a nada de lograr estar entre las tres mujeres más fuertes quedando en cuarto lugar en el contrarreloj, pero algo queremos resaltar del día de ayer, y es que claramente escuchamos a Erasmo que al saber que la participante ya no tiene problema para competir, pues directamente ha perdido la inmunidad que tuvo la semana pasada, siendo que ahora está en peligro de salir el próximo domingo, ya que si analizamos su porcentaje de rendimiento pues obviamente está por debajo de Valeria, quien al parecer en caso de perder nuevamente frente a Rojos será quien decida quién se enfrentará el próximo domingo, por lo que seguramente tendría que enfrentarse a Daniela, ahora la segunda pregunta es, ¿realmente tenía que estar descansando tanto tiempo? Y es que pudimos ver que la atleta pudo hacer los recorridos sin problema, o por lo menos vimos que ya no le dolía al hacer el recorrido, por lo que algunos seguidores comenzaron a dudar de que realmente tuviera la lesión o que necesitara tanto descanso, mencionando que quizá fue organizado por la producción, pero me encantaría escuchar sus opiniones en la cajita de comentarios, y no se olviden suscribirse a nuestro canal y activar la campanita de notificaciones, esperamos les haya encantado y hasta la próxima.